Se eligió un día ya desde el año 97, la Internet es uno de los últimos grandes inventos comparables a la imprenta para muchos autores, y así como trajo muchas maravillas, que la educación se revolucionó, la forma que nos comunicamos entre las personas, cómo compramos, cómo vendemos, video, imágenes, sonido, toda nuestra vida cambió por Internet. En el sí también trajo algunos inconvenientes con su uso, entonces este día, por ejemplo, lo que pretende es concientizar sobre esos inconvenientes para que todos la hagamos más segura, sobre todo para las personas menores, que son más vulnerables a algunos problemas. Entonces, bueno, todo esto es una campaña educativa a nivel global, organizada un poco por la Unión Europea, y por una institución que se llama InSafe, de Internet Segura en inglés, que va promoviendo por todo el mundo campañas de protección para menores, y de, bueno, no exposición de datos privados y personales, un poco ese tipo de concientización. La campaña pretende que las personas que estamos involucradas, como en el caso mío, en la enseñanza de la informática, que seamos un poco quienes hagamos divulgación, con los docentes, los docentes también. Entonces, segundos martes de cada mes de febrero, justo en este caso es primer martes, pero es raro, normalmente es el segundo martes del mes de febrero, corresponde a esta fecha como para ayudar un poco a concientizar a nivel global. Gabriel, bueno, vemos acá que muchos jóvenes, justamente, continuamente está llena el aula, y, bueno, están aprendiendo lo que es Internet, desde los inicios hasta, bueno, sabemos que, bueno, el tema de robótica y todo lo que es avanzado también. Exactamente, y eso también tiene que ver un poco con esto, Alejandro, porque por ahí los chicos están muy solos frente a la pantalla, y eso produce que ese ocio sin conducir, sin tener la conducción de los mayores, puede ponerlos en peligro. Entonces, un poco tiene que ver esto. La idea es educar, enseñar todo lo que se puede hacer, y a partir de ahí, cómo también, qué otras cuestiones les puede gustar. Por ejemplo, acá están haciendo, en este caso, están programando un videojuego, que los hace creadores, no solamente consumidores. Y, bueno, ese tipo de cosas los va involucrando en el mundo, y ya comprendiendo estas dificultades, ya los chicos que están en este tema, tienen que estar mucho menos propensos a caer en manos de una persona, digamos, que los pueda lastimar de alguna manera o, bueno, o violentar. La idea es que no sean menos consumidores, sino que ser consumidores críticos y creadores de contenido. Esa es la vuelta de página que pegó la informática y la robótica, que es la informática fuera de la pantalla nada más, y eso hace que los chicos tomen otro ímpetu, digamos, al momento de utilizar la tecnología. Gracias.